Hola, hola Y algo Y hola Un saludo El gran papón ¿No lo ves ahí? ¿Eh? ¿Y cómo le aprietas al play? ¡Ay, ya está grabando! ¡Aaah, que me pisa! Y ahora vamos en Panorámica Viendo de todo Y hola, hola, hola Pequeño Leon Jay Leon Jay ¿Cómo te llamen, chaval? Voy a filmar así en este momento cariñoso ¿Has visto? ¡Ay! Ya se ha cansado Ya se ha cansado El gatito, dile Hace el gatito El gatito así ¡Ay, gatito, gatito! Ni caso, bien Hola Jay ¿Qué me cuentas? ¿Eh? ¿Qué me cuentas? A ver A ver, a ver ¿Tú quieres ver por aquí? Mira tu mamá ¡Hola, mamá! No, no, tú me digas ¿Lo ves ahí? Está trabajando Hola Vale, nos organizamos por WhatsApp Mami ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, genial Ok, Marcos Bueno, tiene muy buena punta, ¿eh? ¿Has visto? A ver A ver A ver A ver, a ver Mira ¡Ay, mira David! Bueno, ya veré ¿Estás ahí? ¿Lo ves? ¡Hola Liam! ¡Chao! ¡Hola! 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 ¡Es una tele! ¡Es una tele! ¡Es una tele! ¡Ay, tu mami ahí trabajando! ¡Amando! ¡Mamando! ¡Oh! ¡Mamando! Tiene un amarito de oportunidades ¿No? ¿Tiene que poner internet? ¿Qué? Yo me lo voy a hacer en la foto, por favor. Hola, Bego. Hola, Bego, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, gracias, Liam. Estoy muy bien. Vamos a ir al sol. No. Sí, porque sale mejor. El sol, sale mejor. Entonces... Ay, es que me quema la arena. Hola, 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 hola. Somos unos borrachos que venimos de pasar toda la noche bebiendo. Que no nos... Que no nos traemos. Que no... Que solo amenazándolo. Claro, ¿los prohíben? Claro, te echan sin dedo. Hola, Bego. Ay, hola. Muy bien. Aquí estamos. Pasando un rato. Sufriendo un poquito en la playa. Bueno. Ay, sí. Sí. Hola. Adiós. 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 Ahora tenemos que dar lo bonito así. Ah, sí. Para que todos se vean como borrachos. Se vean todo lo de ahí. No pide borrachos. Un plen buda amoridoso. Peque过 para lababu federal. Si. Se vean todo lo que más необходимо, Pero... Hayır. Mira. Te vean todo,